¡Hola! ¿Qué otro equipo? Aquí es de Latinoamérica. ¡Uy! Yo te quito tu cuarto. Si en pierna, o sea, se me da un cuarto. ¿A qué peso? Seguro. Pesa que gane, se me muere que pierda una foto. Parejito, güey. Pasa y ganas. Pesa que gane, se me muere que pierda. ¡Es ganar, ganar! está precisamente en este orden vamos a ganar un chiquito ah cabrón tiene la buena pente es su hermano pero lo trae jajaja jajaja y ahora 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 jajaja creme y ahora y ahora y ahora ¡Pero Carlos! está muerto está muerto está muerto está muerto que me gustaría regresar comiendo chongo chongo, está nada no es boas es boas cao sounds es boas iyo lo bueno que vino Iván sí si ¿Puedes ver? ¿Dónde fue? ¿Dónde en mi cuerpo? No, 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 no. ¿Dónde pasó? ¿Dónde vino? Sí vino, güey. ¡Ja! Si solo preguntan en dónde vive, pues, cae y le robas todas las palesas. Le decimos a su esposa, le trae sorpresa, le trae sorpresa que se ganó su esposa. Puta, le dejaba sin cara. Chugo estápendo un toque Ay, chongo uiu Es que huele lógico You know she Ya he r sunglasses No it is Sigue vivo, güey Sigue vivo, güey Mi mochila ahora Ahí hay un bajito de bled Sigue vivo Qué mala suerte La partida de estos dos era el mejor de tres o el mejor de cinco? Bueno, y quién? Tómalo de tres Ahora sí, güey Ah sí, güey Ahí en el baño ¿Qué? A ver si, güey La trae de colocha, güey Oye, esta es la de... Ya la trae jovenuda Me eliminaron, güey ¿Eh? ¿Por qué? No, ya me limita, güey Ya, güey, estaba en luces Estaba en luces, güey No, no, no No, no No, no No, no, no ¿Cómo te llamas? ¿Andés? ¿Cómo te llamas? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Noticias No, no, no This little f NVCC He he. Me vas a mañar y me vas a vender. Ya venia al cielo. jajaja ahí vamos a ver el guía si es el guía no? si uy no 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 que grande 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0